el aprecio del santo maestro por la vida religiosa porque para comentar esta este sermón que es uno de los más emblemáticos y conocidos de él no diré uno de los más fervorosos porque eso es muy difícil decir que uno es más que otro porque todos los sermones del santo maestro pegan fuego pero para comentar este sermón en la toma de velo en la profesión ya saben que antes no había nada más que una profesión el noviciado y la profesión solemne se ha acabado y el velo que se tomaba era el negro y bueno ahora y entonces en antes de comentar este sermón en la toma de velo de la santa condesa en esta santa casa en este monasterio de santa clara de montilla pues todas conocen más o menos la vida de doña ana ponce de león una mujer que vivió en un montón de sitios de andalucía en muchísimos pueblos y ciudades de andalucía y que donde más tiempo claro vivió fue aquí en montilla porque desde que entró religiosa a sus 26 años me parece que fue hasta que murió ya con más de 70 pues vivió aquí todo ese tiempo pero antes había estado en muchos sitios en marchena que es donde nació y en osuna y en priego de córdoba en fin en muchos sitios de andalucía y había quedado viuda muy joven y era una mujer pues muy de las principales familias de españa y que vio a lo largo de su vida ir partiendo al otro mundo a casi todos sus familiares el señor la fue despojando de todo de todo y cuando ella ya se había dado a una vida de piedad muy fervorosa después de una confesión con el padre ávila en zafra donde también vivieron el palacio de los duques de feria de zafra que hoy es el parador de zafra y donde allí tuvieron alojado también al padre ávila en fin la fama del padre ávila siendo muy joven estaba por toda andalucía y por toda extremadura porque tengamos en cuenta que aquí el santo maestro vino con poco más de 50 años él murió con 69 y entonces cuando tenía vivió 15 dicen algunos y otros dicen que casi 20 no se ponen de acuerdo pero por lo menos 15 años aquí en montilla los últimos por lo tanto vino aquí pues eso con 53 o 54 años como mucho entonces era una persona ya muy madura con esa edad y a esa edad pues lo quisieron alojar aquí para que viviera con ellos los marqueses de priego los los condes de feria en su palacio aquí al lado y él no quiso y entonces fue cuando le dieron la casita esa que está detrás en fin todo esto lo saben bien pues era un hombre que el único móvil de su existencia y de su sacerdocio era que jesucristo fuese conocido y amado sepan todos que dios es amor y por lo tanto pues apreciaba mucho como es natural a los que se consagraban con un vínculo especial de especial consagración a jesucristo imitándole a él en pobreza castidad y obediencia y por tanto apreciaba mucho la vida religiosa entonces no se hablaba como hoy hablamos de vida consagrada sino de vida religiosa y él ofrece sobre la vida religiosa una doctrina muy completa muy completa para él el seguimiento radical de cristo es desposorio indisoluble con cristo luego hay elementos accesorios aunque también necesarios como son la vida fraterna la disponibilidad para la caridad sobre todo en los religiosos que llevan vida apostólica pero a quien él más dedicó su doctrina sobre la vida religiosa fue a las monjas tengamos en cuenta que entonces no había religiosas sólo había monjas monjas de clausura y él a los monasterios de monjas fue a los que dedicó su doctrina más subida y más selecta también redactó algunas pláticas para los padres y novicios jesuitas de aquí de montilla pero no para otros religiosos tanto sino más bien sólo para los jesuitas así como entre las monjas a las que más se dirigió fue casi casi únicamente aunque algunas de otras órdenes también pero las las que más preponderancia tuvieron en su atención espiritual fueron las clarizas tengamos en cuenta que la otra gran orden que surge por entonces pues tiene su gran crecimiento cuando el padre ávila está muriendo que son las carmelitas descalzas de santa teresa a la que él anima en todo sentido la santa teresa funda su primer monasterio de san josé de avila en 1562 tengamos en cuenta además que algunos de sus discípulos más íntimos por seguir con su aprecio la vida religiosa eran religiosos pensemos en un fundador de la talla de san juan de dios que se convierte y funda una gran orden gracias a san juan de ávila pensemos en un hombre de la talla espiritual y literaria de fray luís de granada dominico discípulo que vivió incluso temporadas con san juan de ávila y pensemos en el afán que tenía san juan de ávila por enviar a todos los discípulos suyos que querían ser religiosos a la compañía de jesús él nunca fue decía san ignacio que irían a buscarlo en andas como al arca de la alianza si querían para traerlo en andas irían a buscarlo si él dijera de ingresar en la compañía pero él mandó a sus discípulos pensemos también que san juan de ávila fue padre espiritual del padre mateo de la fuente el fundador de los ermitaños del tardón donde hoy están las carmelitas descalzas de san calisto era un monasterio de monjes basilios el tardón y el venerable mateo de la fuente que congregó en torno a él un gran grupo de discípulos cuando supo que el padre ávila se estaba muriendo desde el tardón en la serranía cordobesa allí más allá de hornachuelos se vino hasta montilla y murió en sus brazos el padre ávila era monje en fin que tuvo muchos amigos religiosos y apreció muchísimo la vida religiosa siendo él un sacerdote diocesano incardinado en córdoba clericus cordubensis y teniendo una gran espiritualidad de sacerdote diocesano porque a él no se le puede descubrir que se inclinara más hacia la espiritualidad franciscana o carmelitana o jesuítica no era un hombre absolutamente universal en su espiritualidad pues por eso abarcó todos los los estamentos digamos así de la vida religiosa en su amistad y en su aprecio por la vida religiosa los monasterios de clausura las órdenes antiguas y reformadas los clérigos de vida apostólica incluso las vírgenes consagradas en forma privada en una carta que es la número 224 por si quieren ir apuntando para luego leer las cartas que son preciosas del 25 de abril de 1553 que sería cuando estaba recién llegado a montilla o a punto de llegar se dirige a una doncella que quería entrar en religión y durante toda la carta lo que se dedica es hablarle de los votos religiosos conviene le dice a esa chica esa joven diríamos hoy esa chica conviene como esposa de jesucristo que claramente entienda y entendiendo continuamente considere y considerando ardientemente ame y amando con toda diligencia obre con perseverancia aquello para lo cual pretende entrar en religión es una declaración de intenciones diáfana es como decirle a la que quiere ser monja conviene que no sea usted tonta que se entere bien de lo que va a hacer que va a ser esposa de jesucristo y que enterándose bien se encienda en amor y que amando persevere en aquello que va a escoger eso es lo que le está diciendo en esa carta 224 en la que le dice que el objetivo de los tres votos es conservar el corazón de las cosas terrenas y vanas nosotros diríamos despegar o apartar ¿no? el corazón de las cosas terrenas y vanas los votos sigue diciendo son instituidos para limpiar y purificar el ánima del amor de sí mismo conviene a saber de la mala afición acerca de las cosas exteriores o interiores o carnales procurando con toda diligencia despojarse de sí mismo y de todas las cosas de este mundo y vestirse de caridad e inflamarse en amor de jesucristo de tal manera que sea una misma cosa con él o sea él enfoca la consagración de una monja desde un solo punto de vista podríamos decir su carácter es ponsal una monja es esposa y si no es esposa no es nada si usted no tiene vida de esposa usted no es monja las madres monjas dice en el sermón 27 las madres monjas las religiosas y doncellas han de mirarse en jesucristo y viéndose como en un espejo no tengan alguna mancha en la cara porque su esposo no las deseche hay dos pláticas que se dirigen a clarisas la plática 15 y la 16 la 15 se la dio a las clarisas de montilla conocen ustedes ese monasterio y la 16 a las clarisas de zafra que también lo conocen bueno pues saben en las dos lo que les viene a decir a sus antepasadas que se han hecho monjas para tratar amores con vuestro esposo jesucristo ese es el objetivo de su vida de monja y de ese amor con jesucristo se derivan todas las exigencias se deriva una vida de oración de pobreza de penitencia de silencio de fraternidad de clausura pero si eso no sale del amor a jesucristo no sale de nada miren ustedes la clausura no tiene ningún sentido la pobreza no tiene ningún sentido es más hay que evitarla que se aguanten ustedes unas a otras sin conocerse de nada y sin ser del mismo carácter pues no tiene ningún sentido o brota del amor a jesucristo o no brota de ningún sitio por tanto el mayor sacrificio que se puede hacer dice a las clarisas de zafra es el que se puede hacer a dios es ofrecerle cada uno a sí mismo y se ofrece a sí mismo el que le ofrece su voluntad las rejas con humildad que son paraíso y los moradores de ellas ángeles las rejas con humildad paraíso y los moradores de ellas ángeles rejas sin humildad que son infierno y los moradores demonios el padre ávila no predicaba a base de dar vaselina ni de palabras raras que no se entendieran si ustedes son humildes el convento es un cielo si no son humildes esto es un infierno así de claro lo que está diciendo por eso él es crítico con tanta monja y tanto fraile que como decía santa teresa se salen de un mundo y se meten en diez mundos juntos y dice en la carta 224 casi como un eco de aquello que había escrito santa teresa en los primeros capítulos del libro de su vida ese libro de su vida que no se quedó contenta hasta que su amiga doña luisa de la cerda que venía a tomar las aguas a fuente piedra ahí cerca de antequera no se lo trajese al santo maestro a montilla y hasta que san juan de ávila no dio su aprobación no quedó contenta y la carta donde san juan de ávila censura en fin hace un diagnóstico una valoración una recensión un dictamen sobre el libro de la vida es uno de los documentos señeros de la literatura espiritual de todos los tiempos la carta en la que valora san juan de ávila el libro de la vida de santa teresa diciéndole es doctrina extraordinaria pero este punto y el otro y el otro retóquelos un poquito que no van tan bien o sea que él no le decía a todo el mundo muy bien todo no incluso a santa teresa le hizo alguna corrección pero eran correciones muy secundarias porque él vio que la doctrina que contenía aquel libro era maravillosa por fin santa teresa se quedó ya contenta con lo mucho que le había insistido a doña luisa de la cerda que le traje ese libro bueno pues san juan de ávila era crítico y así como santa teresa dice muchas miren los padres en qué conventos dejan meterse a sus hijas y si el convento es relajado casenla mejor que sea monja porque se salen de un mundo para meterse en diez mundos juntos ella que lo había pasado en la encarnación de ávila con casi doscientas monjas donde tampoco había vida común y eran muchas muy buenas y el convento era bueno pero pues san juan de ávila dice que creen que dejan el siglo y no lo dejan mas mudanse de un siglo a otro el siglo es el mundo engañados y embaucados de sí mismo llega a decir en la carta 157 que más es de llorar el religioso flojo que el pecador engolfado en vicios y por tanto que es necesario para la renovación de la vida religiosa seleccionar los candidatos que no todo el mundo es apto para hacer los votos ni para ser cura ni monja hay que seleccionar bien y una mejor formación formación doctrinal y espiritual lectura buenas pláticas doctrina ejercicios espirituales bien hechos todo eso forma más que los cursillos que la poca formación que cogen la pierden con la disipación del viaje y de las novelerías que copian de unas de otras y estas se han cambiado al hábito y nosotras también los ejercicios la oración la lectura la celda buenos autores padres de la iglesia lean mucho a san juan de ávila formación sermones pláticas adecuadas el mismo es un ejemplo el mismo no se cansaba ni consideraba que era perder el tiempo ir a los conventos a darles las pláticas a las monjas ya hemos visto esas dos preciosas lean las completas 15 a montilla 16 a zafra y ¿qué es la profesión para san juan de ávila? decir a dios sí eso es la profesión religiosa decir a dios sí y entonces cambiar ¿cómo? vasos sois echad toda la hiel y recibiréis miel esta es la carta 40 podad de vos todo lo que dios no es que maravilla tendrían ustedes en este convento de montilla que escribir todos los meses unos billetitos con una frase de san juan de ávila o tener una cesta llena de ellos y sacar cada una cuando pase y tener siempre una frase que solo con esta frase te da para un examen de conciencia para un día de retiro para poda de ti todo lo que no es dios lo mismo que un rosal no florece lo mismo que una vid hay que quitarle los sarmientos secos lo mismo que un árbol cuando va a llegar la primavera hay que podar poda de ti podad de vos todo lo que dios no es y quien tal si quiero ha de dar me necesitará pedir la gracia del señor para ser bien casada esto es también un eco muy parecido a una frase de santa teresa en el camino de perfección que dice a sus monjas entendamos con quien estamos casadas con quien y que vida hemos de llevar que nos hemos de parecer a nuestro esposo como hay que darle su corazón dice en la carta 142 como morada sosegada y apacible morada sosegada y apacible dice san juan de la cruz que dios pueda morar agradado en el alma rigiéndolo y gobernándolo todo y y y y y y y y y